Música Debieran ir de la mano el desarrollo y la ciencia y reproducir conciencia abrevando del arcano pero cuando al ser humano lo manipulan e inducen intereses que reducen su potencial y sus miras proliferan las mentiras los contenidos producen mejor y desconfianza todo lo que trasluce temes quita la solcranza Música Con disfraces diferentes científicos o legales intereses comerciales hincan las uñas y dientes pisoteando prepotentes a todos los que se crucen en su camino y seducen y vetan y manipulan o ya ni lo disimulan los transgénicos producen disuetud y desconfianza todo lo que trasluce temes quita la solcranza Música La genética aplicada a cultivos y semillas ha encontrado maravillas pero está condicionada a la ya desmesurada ambición de los que aducen que esos hallazgos los transgénicos conducen únicamente al progreso no comulgamos con eso los transgénicos producen que todo y desconfianza todo lo que trasluce temes quita la solcranza Música la criolla y tradicional lo sagrado lo ritual que entraña nuestra cultura la del maíz la madura y mejor ni nos asucen lo que es más ni nos atucen con propaganda engañosa finalmente venenosa los transgénicos producen disuetud y desconfianza por todo lo que trasluce temes quita desconfianza Música Música ¡Aplausos! ¡Aplausos! Claro que existe un asedio y que hay turbias intenciones y que hay miles de millones de dólares de por medio y no es defender el predio por prejuicios que rehusen es exigir que no abusen ni nos quieran ver la cara porque la cosa está clara los transgénicos producen un tiempo y desconfianza porque todo lo que transgücen debes quitar esa alcanza los transgénicos producen un tiempo y desconfianza todo lo que transgücen debes quitar esa alcanza bienvenida sea la ciencia experimenta y propone pero no la prepotencia y avasallando erosiones no estamos casados con la ignorancia y el miedo no es en lo rancio y acero que México se fundó su corazón floreció con indóvita demencia sentido de trascendencia hubo en los mayas y olmecas también dirían los coltecas bienvenida sea la ciencia México es nuestro país lo saben propios y extraños y desde hace miles de años nos acompaña el maíz deidad, sustento y raíz y cada que el tiempo embone la madre tierra dispone su ser y le da la mano a todo el género humano que experimenta y propone que se va a la vida y suicida. Es absurdo a no dudar que quieran privatizar hasta el germen de la vida. Nada habrá que nos impida alzar la voz que pregone, no a lo que nos condicione. Si a la ciencia que trabaje y no al capital salvaje que avasallando erosione. Y el clima está fresquecito y está precioso el ambiente. Quisiéramos ver más gente zapateando el jarabito. Y el clima está precioso el ambiente. Quisiéramos ver más gente zapateando el jarabito. 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 ¡Sé que el guapango lo trujo! ¡Sé que el guapango lo trujo! Y le pido a los que están un aplauso a don Julián, nuestro bailador de lujo. ¡Sé que el guapango lo trujo! ¡Gracias!